Ok, I'm sorry Tuve un bajón de energía Pero ya, gracias a Dios Ya se logró restablecer And I'm here again There you go Bien It's raining there Yes, it's about to rain El detalle es que casi está a punto de llover Entonces creo que eso es lo que hace que A veces hayan cortes de energía Yeah, that's kind of horrible in here Alright But Just give me a second We're gonna continue with this Bien, espero que ya no vayan a haber más cortes And we're gonna continue Give me a second I'm gonna try to put this Into the Entonces nos habíamos quedado Per person examples Les había preguntado si teníamos alguna duda Con respecto a Con respecto al tema Ok, bien Entonces si no tenemos ninguna duda Me gustaría que me hagan dos ejemplos On Whatsapp I put three examples En Whatsapp les había mencionado de tres ejemplos Pero en este caso Como ya estamos de regreso Quiero que me hagan dos ejemplos Utilizando cualquier verbo Puede ser los verbos que estuvimos practicando ayer Quiero que me hagan dos ejemplos Utilizando singulares Ok I wanna see How we have touched this This type of Rules Using per person Ok Entonces quiero que me hagan dos ejemplos Utilizando las terceras personas Let me know when you finish Ok Because we need to move on with this Finish Ok Very good Ok Very good Let me know when the rest is finished Let me know when the rest is finished I finished I finished I finished Ok My goodness Ok 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 y 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 en ese caso la pronunciación sería Silvia goes okay okay very good thank you ah Juan Carlos Palacios you finish yes okay written he cries for his toy okay she speaks english very well okay excellent very good do you have an extra okay read it he eats a hamburger okay very good he eats a hamburger nice um kevin did you finish no okay okay all right uh walter how about you do you finish me sir yes sir um solo tengo una she does the breakfast la otra la otra la estaba haciendo todavía aún ah okay she does or she has the breakfast okay okay we can we can put it like that ah si la otra la la okay luego vuelvo entonces ah Omar do you have your examples um they go to the school they go to the school they go to the school okay um she studies in the national university he tries he tries he tries he tries speaking english he tries speaking english okay ah le dame la primera por favor ah they go to the school ah okay en ese caso tenemos la modificación del verbo go con es ajá en ese caso ahí ah Omar no aplicaría porque porque eh tiene el pronombre they ah ok eh la modificación del verbo simplemente funciona con he she ah o it o cuando mencionamos el nombre propio de una persona pero que solamente sea una ah okay okay she goes she goes to the school okay yes ahi si ya ya aplicaría ah very good thank you Omar Marlon you're told me sir Marlon you there yes okay Julio needs to work and she plays the piano ah okay easy right nice ah let's see Suleyma she sent emails to the other company ah okay number two my mother go to the supermarket repítame la última por favor ok my my mother go to the supermarket ah eh sería goes ah goes ok porque la tiene con es verdad el verbo sí pero la pronunciación es goes 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 ajá vaya go la o luego la u y luego la s goes ok así sería goes yes ok teacher gracias ok ah Miguel Ángel right right eh he he advertised cell phone in facebook advertises ok eh second eh she study portugués ah portugués y ahí la pronunciación del verbo study sería studies studies ajá she studies portugués ok y la otra es it fixes all day ok ok very good very good Miguel thank you ok Giovanni your turn mister ok she work in San Salvador ok he does exercise ok very good my cat my cat sleeps right now ok very good thank you Nancy your turn Nancy eh number one she plays soccer in the night ok that's eh number two he practiced english in the computer ok practices ok practices ok ok very good thank you Nancy ah carlos gualberto your turn ok she calls her mother he goes the supermarket to the supermarket to the supermarket ok very good thank you eric do you finish mister buenas noches profe yo hace poco me acaba de conectar porque me bueno acaba de venir del trabajo verdad ah solo nos eh no sé están ahorita en las oraciones de ah estamos en oraciones de de simple present in singular nouns eh pero no se preocupe si se acaba de conectar ah lo podemos hacer después ok ah porque de hecho me falta explicar las formas negativas ok ah let's see ah let's see read yours mister ok ah ok he does the homework mm-hmm ah she studies english with your sister ah ok ok very good thank you ah let's continue ah who's missing uh dania for yours she she he studies everyday he studies everyday ok very good thank you dania ok carlos eduardo ok eh she she stays in the city ah ok very good ok he fixes the hard disk he fixes the hard disk ah ok very good the hard disk ah ok very good the hard disk carla carla i think carla has not participated she lives in santa tecla she misses her mothers ok she misses her mother very good carla thank you walter léame la última que le faltaba walter advertises advertises ajá teamwork 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 like ah el trabajo en equipo promueve eh eso es lo que quise decir el walter promueve el trabajo en equipo eso es lo que quise escribir mal aprecio está correcto teamwork very good walter kevin have you finished kevin ok raise your example i think you have finished ok he fixes the car ajá eh she misses play tennis ajá ok she misses playing tennis ok very good ah is there someone that has not participated right up to now hay alguien que se me ha quedado que no me ha leído las oraciones ok i think everybody has already finished bien creo que sí ya estamos todos good let's continue let's continue with this we have a lot of things to do ok so now we have third person examples in negative statements look what happened in negative statements bien acabamos de ver hace rato que el verbo do en tercera persona que cambios sufre agregamos es cuando hablamos sobre he she and it ok entonces de do pasa a ser pronunciado das ok das bien hasta ahí estamos bien ahora bien en negative statements con las oraciones negativas que estuvimos haciendo ayer si recordábamos decíamos que el do plus not era don't ok don't el do más not lo fusionábamos y decíamos don't ahora bien ahora acá que sucede vamos a fusionar das ya no sería do es das más not ok y acá vamos a crear una sola palabra y esa palabra es doesn't doesn't that's the pronunciation esa es la pronunciación de ese auxiliar más el negativo acá doesn't ok entonces esa es el auxiliar más la forma negativa que necesitamos para hacer oraciones negativas en presente simple tercera persona o utilizando singulares ok doesn't we have the example she doesn't make many phone calls good que sucede acá bien voy a explicar algo listen como básicamente el do sufre la modificación del verbo ok le agregamos es al verbo auxiliar entonces que quiere decir esto que el verbo principal que está indicando la acción en la oración ya no es necesario que sufra la modificación también entonces que hacemos ahí simplemente colocamos el verbo de manera base de forma base ok tenemos ahí she doesn't make many phone calls en oración afirmativa nosotros decimos she makes el make lleva la s she makes many phone calls pero acá como ya llevamos el verbo auxiliar ok y ese verbo auxiliar toma la función ok de la tercera persona y sufre la modificación agregándole es ya no hay necesidad que el verbo principal sufra esa modificación ok entonces el verbo se coloca tal y como es en forma base tenemos una segunda oración decimos he doesn't carry boxes into the truck él no lleva ok o no acarrea las cajas a el camión so you see in that case el verbo carry va de forma base porque porque el verbo auxiliar do se ha modificado a does y ya ha hecho la modificación necesaria para que eh eh pueda quedar en tercera persona ok that's it then we have another example Cindy doesn't send ok Cindy doesn't send reports to other companies entonces ahí ya tenemos la oración en negativo Cindy no envía reportes a otras compañías ok ok it doesn't help workers be on time no ayuda a los trabajadores a estar a tiempo my boss doesn't talk about the new rule mi jefe no habla sobre las nuevas reglas so you see entonces que hacemos ahí simplemente agregar doesn't ok ya ese doesn't va modificado ok ok entonces por lo tanto el verbo principal que está indicando la acción en la oración no es necesario que se le modifique con ese ese o ies porque ya el auxiliar ha hecho esa función entonces para eso más que todo sirven los auxiliares ok bien estamos claros hasta acá o tienen alguna pregunta t-shirt yes pero ahí no este va aquí en este caso en el doesn't es porque este aunque termina en y y y consonante no se va a modificar en cual en carry no porque como ahí ya la ya hay una modificación que la modificación la está sufriendo el auxiliar do aunque el verbo ahí se le tenga que agregar ies ok ya no es necesario porque ya hay una modificación previa y cuál es el que está modificado ahí el auxiliar do que ahora es das entonces ya el verbo tiene que ir de forma base ok ya no tiene que sufrir ninguna otra modificación sino que se coloca de forma base esto sucede nada más en los negativos ok que significa que si usted está hablando sobre otra persona ok de una sola persona ya en oraciones de tercera persona en manera negativa simplemente va a utilizar el descent y el verbo en forma base sea cual sea el verbo sea cual sea la modificación que sufra en de manera positiva el descent elimina cualquier otro tipo de modificación que se le pueda hacer al verbo principal el verbo principal tiene que ir de forma base pero esto solamente es para terceras personas exactamente solamente para terceras personas ayer estuvimos viendo para primera persona segunda y los plurales cuando decíamos don't ok cuando decíamos don't aquí pues ya solamente es para he she it o cuando mencionamos un nombre propio como por ejemplo Cindy como en el tercer ejemplo que tenemos ahí ok que ahí ya tenemos que colocar docente y el verbo en forma base ok yo quiero una pregunta ya es que el docente tendría que ir siempre en las oraciones negativas por regla tiene que llevarlo por regla mientras estamos hablando en tercera persona de manera singular sí siempre y cuando estemos hablando en presente simple tercera persona o de algún tipo de singular sí siempre tiene que ir docente quiere decir que el verbo que le sigue nunca va a cambiar siempre va a estar en su forma base como dice usted en su forma base es correcto a menos que usted ya cambie en la oración de negativa a positiva como en oraciones positivas no va a un auxiliar entonces el verbo ahí sí sufre la modificación ok en ese caso ahí sí ya sufrirá la modificación mientras tanto no tiene que ser doesn't ok any other question? alguna otra duda? I will K like right up to now ok cool bien entonces si no hay ninguna otra pregunta voy a dejar de compartir un minuto porque voy a pasar asistencia ya nos pasamos un par de minutos ok 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 ya nos pasamos un par de minutos ok 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 ejemplo si yo quiero decir ahí puede ser hay don hay don make many phone calls cuando esconde cuando soy yo cuando es primera persona si hay don make many phone call cuando es de usted a una segunda persona you don't make many phone calls si es un plural a day don't make many phone calls pero si es una tercera persona ahí sí que chidas en many phone call he doesn't make many phone call ok ok you're welcome bien entonces igual quiero que me hagan dos ejemplos usando verbos de manera negativa ok les do it mientras tanto voy a pasar asistencia ok let's start uh carla elizette present ok thank you carlos eduardo present ok thank you carlos walberto present all right thank you dalila abigail okay she's not here uh dania rebecca present okay thank you dania eric jonathan present thank you eric jordina paula my cake is not coming giovanni pineda giovanni pineda thank you mr giovanni ramírez present dicho ok thank you ah let's see juan carlos palacios present ok thank you juan carlos peña present thank you juan osbel present thank you thank you kevin antonio present ok thank you marlon alberto present ok thank you mr miguel ángel presente ok thank you nancy y bet present ok thank you omar alfredo present ok thank you mr silvia suleima present all right thank you suleima veronica present ok thank you ma'am and walter daniel present teacher ok thank you thank you good let's continue do you finish the examples yes finish ok very good silvia let's just start i'm gonna start with you read it please she doesn't miss you ok very good she doesn't miss you carlos carlos doesn't help his mother her mother right no he's de él ah carlos ah yo escuché carla i'm sorry ok 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 very good silvia very nice who else has finished carlos eduardo do you finish yes very good read them please she she doesn't study french very good he doesn't watch tv ok very good thank you alexander did you finish he doesn't go to the school ok she doesn't help to the mother ok very good alexander one question i got a question for you you and kevin are brothers yes ah that's fine con razón ya decía yo porque el parecido ok mister marlon reyes mister marlon julia play the guitar ah podría repetirlo como que se escucha entrecortado julia doesn't play the guitar ah ok very good omar doesn't work ok omar doesn't work very good marlon carlos walberto she doesn't ask me for the direction ok he doesn't arrest for the police juan carlos palacios no number one he doesn't work on Saturday ok he doesn't sleep white noise ok very good thank you when es mel ok and number one my mother doesn't drive the car ok very good second he doesn't sing a song ok perfect very good omar reyes ok um he doesn't fix a car ok she doesn't help your your sister and i don't speak in english ok very good walter reyes mister she doesn't like to get early ok sandra dosen do exercise doesn't do exercise ok very good yeah sandra doesn't do exercise thank you Miguel Angel ok miss house she doesn't soccer it doesn't fix windows ok podría leerme la 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 que acaba de leer anterior a la última por favor she doesn't soccer ah she doesn't doesn't soccer ok she doesn't play soccer le falta el verbo principal play 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 soccer yes como ella no juega okay football very good thank you Miguel juan carlos juan carlos turn mister ok he doesn't go to the beach ok carlos doesn't play the piano ok very good thank you giovanni she doesn't do exercise she doesn't want to drink water ok very good thank you nancy she doesn't watching tv she doesn't help his dad ok podría leerme la primera por favor otra vez he doesn't watching tv la tiene con es o ing watching escucho h nada más ah watch entonces ah watch watch tv ah ok es que lo escuchaba de otra manera that's cool ok ok nancy good eric you got your your example mister una tengo propia ok read it 2000 coming to class of time ok podría leerme otra vez que casi no lo escuché 2000 coming class of time ah she doesn't come to class on time ok very good very good ok ok thank you kevin she doesn't help with the hunger ok he doesn't live in selva ok very good she doesn't miss her friends ok carlos she doesn't practice english ok very good carla doesn't practice english very good suleima carla he doesn't work at biduk she doesn't play soccer play play ok very good play soccer very good thank you carla dania maria doce go to live live party a ver biblioteca si creo esa sería la palabra library si dania si ok es library ok leala otra vez por favor maria maria doce go to the library ok doesn't go to the library very good julia doesn't cook dinner ok we're good doesn't cook dinner thank you dania nice now let's continue with the things that we were presenting them ok bien entonces ahora que tenemos claro cómo hacer oraciones en negativo utilizando el per person ok that's one vamos a movernos entonces y ahora vamos a hablar sobre questions yes no questions short answers ok ahora bien vamos a aprender cómo formular preguntas short questions utilizando el do and does como auxiliares bien entonces quiero que tengamos claro do en forma negativa ok do does o doesn't en terceras personas do para primera segunda primera y segunda persona y plurales das o doesn't ya unido para terceras personas cuando hablamos de he she and it ahora bien vamos a ver do en das pero en preguntas ok porque necesitamos ese auxiliar cuando formulamos preguntas ahora bien ok it says to ask just no questions we need and I have written in here look I have written in here basically the drum the grammar structure for a question acá básicamente les he escrito la estructura gramatical de una pregunta de una just no question bien que necesitamos en esta estructura an auxiliary verb el verbo auxiliar que en este caso ya puede ser do o does recordemos do para primera persona do para segunda persona do para plurales das para terceras personas o singulares ok luego el subject bien cuando nos referimos al subject recordemos de algo el subject puede ser un pronombre o un nombre propio ok remember that ven que necesitamos aparte del subject necesitamos un main verb we need a main verb o verbo principal ok that is a main verb verbo principal and then we need a complement luego necesitamos un complemento ok y luego pues el símbolo de pregunta there you go we got an example in here do you work everyday ok si ahí ya tenemos un ejemplo claro de una pregunta ok que acá en este tipo de preguntas tenemos dos modelos de respuesta como estuvimos viendo los estilos de pregunta las yes no question la semana pasada solo que ya eran con el verbo to be acá no es la forma del verbo to be acá el auxiliar será do do you work everyday yes trabajas todos todos los días tenemos dos modelos de respuesta positive and negative so positive yes i do ese sería el modelo de respuesta positivo so you see bastante sencillo yes i do modo negativo no i don't ok so remember do you work every day yes i do positive no i don't negativo ok that's the model of how to ask these questions and how to answer them entonces ahí tenemos el modelo de cómo formular estas preguntas y cómo poderlas contestar estos son los dos modelos de respuesta que tenemos para este tipo de preguntas por eso se les conoce como just no question ok porque sólo tenemos dos modelos de respuesta yes or no ok and it's called short answer y es llamada respuesta corta porque si ven ahí no generamos demasiadas explicaciones en cuanto a la respuesta solo yes i do or no i don't good hasta acá tenemos alguna pregunta teacher yes eh cómo se traduciría en la respuesta corta yes i do qué significa literalmente cambiaría de acuerdo al verbo que ha usado en la pregunta ah si decimos en la pregunta do you work every day trabajas todos los días en la respuesta corta sería sí sin trabajo así o cuando o simplemente como cuando nosotros vimos sí así eso sería pero ahí hubiera podido utilizar el el mismo verbo el work ahí yes i work en este caso en este caso no se podría utilizar en respuesta corta se puede utilizar siempre y cuando usted lo haga en respuesta un tanto larga como así listen up yes yes i work every day entonces ahí ya es un modelo de respuesta un tanto más larga yes i work every day ya ahí omitimos el do y ponemos work pero tenemos que colocar inclusive el complemento entonces se nos hace más sencillo más práctico mencionar nada más el auxiliar yes i do y ahí está la respuesta correcta ok como responder sí o no exactamente ok exactamente ok good uh let's see bien tenemos alguna otra pregunta any other question ok cool let's continue teacher one question ok yeah tell me teacher por ejemplo das el das se puede utilizar en day verdad day day once a coffee no sería do porque day acordémonos ya es un plural entonces el das solo funciona con he she and it ok solo en singular ya para el day sería do ok very good let's continue then ok we got some examples here ok entonces tenemos una serie de ejemplos acá black let's y juan carlos hermia reading please do i get up early ok do i get up early thank you bien tenemos dos modelos de respuesta yes you do no you don't ok positive and negative recordemos que esta es una pregunta personal más que todo ok como que ahorita estamos hablando y yo me haga esa pregunta y ustedes me le den respuesta por ejemplo do i get up early me levanto temprano y alguien de ustedes me diga yes you do si lo haces ok no you don't no no te levantas temprano so you see entonces por eso tenemos el you en respuesta ok there you go Miguel tell me already in the second question do you call other companies ok thank you do you call other companies ah two ways of answer yes i do no i don't you see yes i do no i don't that's the model of answer let's see who can help me a carla read question number three please do they transport the product ok thank you do they transport the product si ve acá Omar aquí ya tenemos they y con they utilizamos do ok ok thank you teacher thank you alright if you take a look in there in the answer it remains the same yes they do no they don't ok that's that's the difference ok bien entonces ¿con qué vamos a ir jugando en las respuestas? si ven el yes siempre va a ir siempre y cuando sea positivo el do siempre va a ir también ¿con qué vamos a ir jugando? con los pronombres ok de acuerdo a la situación en el modelo de pregunta así va a ser el pronombre que vamos a utilizar ok si es una pregunta que me están haciendo a mí yo voy a responder con I yes i do o no i don't ok si es una pregunta que me están haciendo a mí sobre alguien más sobre un hombre yes ok y does que es algo que vamos a comenzar ok o no doesn't ok entonces vamos a comenzar a jugar ahí con los pronombres porque la estructura del do y el yes y el no siempre van a ir lo mismo alright we got another question here Zuleyma read this question for me please do we see the policies ok ahí sería el verbo sería check Zuleyma vamos a repetir do we check the policies do we check the policies ok very good thank you alright do we check the policies yes we do no we don't ok esos son los modelos ya de respuesta yes we do no we don't y por qué we en respuesta porque recordemos que ahí en esa pregunta nos estamos incluyendo todos ok todos como grupo alright so do we check the policies yes we do or no we don't alright good tenemos alguna duda alguna pregunta hasta acá with this question everything is clear por todo va quedando claro hasta ahora alright your silence makes me think that everything is going good let's continue bien ahora vamos a pasar entonces a las formas de las terceras personas ok this is pretty simple misma estructura ok misma estructura gramatical solo que acá ya no vamos a utilizar do vamos a utilizar das ok das remember that example does she work everyday y si ven tomamos el mismo modelo de las oraciones negativas en qué aspecto como acá en el auxiliar ya llevamos das recordemos que do sufre la modificación en tercera persona agregando es se convierte en das entonces como acá ya tenemos el verbo auxiliar convertido ok como das ya no hay necesidad que el verbo principal o el main word que tenemos en color amarillo ahí sufra la modificación de la tercera persona ok de agregarle la s o es o ies entonces ya no hay necesidad de ello ¿por qué? porque el auxiliar hace esa función entonces el verbo principal va en forma original so we say does she work everyday? the answer yes she does ok entonces tenemos das en auxiliar en pregunta das en respuesta corta o no she doesn't ok no she doesn't ella sería la unión de buzz más la palabrita not ok doesn't that's a contractual way alright remember that does she work everyday just does or no she doesn't that's the way how it works good no sé si van a tomar nota de ello or continue ¿están tomando nota o puedo avanzar? yo terminé ok yo ya terminé también all right good finish teacher ok perfect let's continue then let's continue with examples ok so let's 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 do the examples Walter help me read this question please does she ask for assistance ok thank you does she ask for assistance ok answer yes she does no she doesn't ok remember the question does she ask for assistance yes she does no she doesn't ok aquí sí si en la pregunta va así como subject en la respuesta igual tiene que ir sí ok that's that's my role ah I think we got the next example Silvia help me are reading please does he drive the truck on ok thank you does he drive the truck on weekend ok on weekends yes he does no he doesn't ok yes he does though he doesn't two ways of answer dania read this question please dos elena mac como si iphone iphone ok vamos a repetirla dania ok follow me does elena make phone calls dos elena mic iphone ok ok vamos a partir la pregunta primero ok listen listen up does elena repeat does elena make make phone calls como phone calls la ph la ph escuche bien la ph se convierte el ph se convierte en f en este tipo de pronunciación de estas palabras phone calls repita phone calls ok very good ahora bien ahora completa does elena ok does elena make phone calls does elena make phone calls me cuesta ok bien entonces volvamos a repetir espere does elena mic make make phone calls phone calls call ah no phone calls la a se convierte como en o en pronunciación calls ok dice doce elena michael eh phone phone calls ok ok vamos a repetirlo una vez más dania ok bien ok does elena repeat does elena make make phone phone calls como esa palabra me cuesta phone calls phone calls yes ok alright ahora bien repitámoslo una vez más la última doesn't elena ok ok wait a minute ay ya me equivoqué es que es que al principio usted me dice doesn't y es das 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 elena mike eh phone call ah ok very good yes ok very good excelente now yes she does no she doesn't ok that would be the way of answer to this question ah let's see if I got another one yes marlon read this one please does our company check the policies ok very good does our company check the policies yes it does no it doesn't ok bien y se preguntarán porque acá tenemos our ustedes pueden decir ah pero eso es como indicativo de plural ok ya es indicativo de plural y estamos acá esa pregunta nos estamos incluyendo todos pero en realidad no estamos hablando de nosotros como grupos sino de que estamos hablando en esa pregunta de la compañía ok en sí entonces en ese caso company en ese caso es singular ok entonces porque es singular por eso tiene que ir does entonces en la respuesta tiene que ir it ¿por qué? porque estamos hablando de la compañía entonces it es para cosas inanimadas o cosas que no tienen vida por así decirlo entonces por ello vamos a responder con it yes it does no it doesn't ok good another example an extra example utilizando it como respuesta like decir that's the phone that's the phone let me see let me see give me a second that's your phone work take this question that's hard for work funciona su teléfono estamos hablando ahí ya de una mujer ok desde que mencionamos her no estamos hablando o refiriéndonos de una mujer entonces sería yes it does la respuesta si es positiva o no it doesn't ok let me see la idea en negativo ¿por qué it does? porque aquí la pregunta es sobre un teléfono ok sobre un teléfono so something that it doesn't have life algo que no tiene vida entonces por eso en la respuesta tiene que ir el it ok y no she y no she ok or something else porque ahí no estamos haciendo preguntas sobre ella sino de su aparato good do we have any other question bien hasta acá tenemos alguna pregunta alguna duda siempre tenemos que hacer referencia a un objeto o algo ¿cómo así? por ejemplo si digo does it fix windows es correcto vuelva a repetirlo por favor does it fix windows no ahí diciendo no ahí ahí sí ya no sería de esa manera porque en ese caso el it lo está haciendo pasar como como el sujeto como el subject entonces ahí sí no se podría porque es como que diga usted como que eso arregla la ventana entonces pero ¿a qué se refiere con eso? entonces si usted dice does he fix the window ahí sí tiene lógica pero ahí sería una persona does he fix the window ahí sí entonces diferente fuera si usted hiciera esta pregunta look que contestara con 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 it does does his window let's see does his window let me see let's see function work that's his window work like funciona su ventana ok en ese caso ok estamos hablando de un hombre ok sobre su ventana la ventana de alguien pero en este caso la respuesta no es sobre la persona sino sobre la ventana de que si funciona o no entonces ahí sería yes it does de manera positiva o no it doesn't de manera negativa ok that will be a way of answer this type question Miguel no sé si responde su respuesta a mi a su pregunta si es que la duda que tengo yo es que si vamos a utilizar el la tercera persona it si se puede solo recadirnos en pregunta en pregunta si se puede utilizar it siempre y cuando sepamos de qué estamos hablando ok ejemplo de ello Miguel supongamos que estamos hablando de un celular usted y yo estamos hablando de un celular ok que usted me quiera vender por así decirlo poniendo un contexto ok bien entonces usted me está hablando de las especificaciones y todo pero ya sabemos usted y yo que estamos hablando de qué de un celular solo para poner el contexto y yo le pregunto does it work ahí si ya la pregunta ve ya lleva el it funciona el teléfono ok ahí ya no mencionó ni his ni nada does it work la respuesta podría ser yes 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 o no it doesn't o no it doesn't exactamente entonces preguntas con it si podemos hacer siempre y cuando sepamos sobre qué estamos hablando ok porque el it ahí viene a a modificar en este caso o a reemplazar la verdadera palabra que debería de ir en esa pregunta que sería la palabra cell phone que es de lo que estábamos hablando por así decirlo podría ser la pregunta does it work cell phone no podría ser así porque ahí o es cell phone o es it pero las pero las dos en la pregunta no pueden ir lo sustituimos exactamente porque el it sustituye la palabra cell phone ok exactly ok ok alright teacher teacher one question por example does it help you ah bien esa sería otra does it help you pero ahí tendríamos que también saber sobre qué estamos hablando ok la pregunta está correctamente formulada pero para la pregunta tendríamos que tener un contexto de qué estamos hablando ok ok supongamos supongamos que usted tiene un libro de inglés ok y alguien de su familia va a recibir un curso de inglés ok entonces si usted le da el libro ok y usted le pregunta a esa persona does it help you ok does it help you ok ahí sí funciona ok en casos así ok very good thank you thank you ok you're welcome good any other question alguna otra pregunta yo tengo una en el caso de cuando nos referimos a los animales ok como es el tratamiento siempre sería con y ok muy bien en este caso si sabemos si el animal es macho o hembra podemos usar y podemos usar she ok podemos usar she or he pero si no sabemos si es macho o es hembra podemos utilizar it yes en ese caso si podríamos utilizar it y el el it bueno sería como this un ejemplo por ejemplo sería doesn't this though this though no sé como eight es comer vea si el perro come mucho como lo podría decir siempre yes ok let me see I'm I'm down this question does eat eat a lot ok does let me see look esta podría ser un modelo de pregunta ok si sabemos si en verdad es es macho does the dog eat a lot yes he is no he ok let me see yes yes he does ya estoy confundiendo o no ok he doesn't ok good ahora bien si no sé si en verdad es macho o es hembra good am I say does ok eat eat a lot good supongamos que en este caso usted y yo ya sepamos que estamos hablando de una mascota de un perro pero no sabemos si es perro o o es la hembra ok entonces en este caso ahí si aplica en el que inclusive no le pongamos la palabra dog ok sino que con el eat basta does it eat a lot ok come mucho porque porque usted ya sabe a que me refiero exacto a que me estoy refiriendo con la pregunta ok en ese caso ok ahora bien hay otra otra otro 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 modelo de pregunta does the pet o en este caso your pet eat a lot ok ok look does your pet eat a lot muy bien Giovanni luego luego va usted ok does your pet eat a lot la palabra pet significa mascota bien si yo no sé si es un perro o es si es un macho o es una hembra entonces yo puedo decir así hey does your pet eat a lot tu mascota come mucho ok en ese caso ahí yes it does o no it doesn't podría ser un modelo de respuesta ok very good gracias alright you're welcome Giovanni you wanted to say something una consulta más que todo con el ejemplo anterior en la pronunciación me causó curiosidad con el eat del subject y con el eat de comer si se pronuncian igual o exista diferencia es la misma pronunciación es la misma ok it dependiendo del contexto para exactamente para comprender ok exactamente does it eat a lot so you see es la misma pronunciación ahí simplemente varía el contexto ok ok gracias arrogant any other question alguna otra pregunta ok cool so if you don't have any other question are you going to stay out here ok i'm going to show you something that i really want you to you to see for tomorrow give me a second ok listen for tomorrow we're going to bring us some examples bien entonces que quiero para mañana porque por motivos de tiempo pues ya no vamos a salir ya no vamos a salir si nos ponemos a hacer algunos ejemplos good i don't want you to focus on the manuals quiero que me traigan para mañana tres horas tres preguntas con sus respectivas respuestas ya sean positivas o negativas ok y acá vamos a jugar con esas con esas preguntas ok en tercera persona ok y en primeras personas o plurales ok recordemos que vimos los dos modelos terceras personas utilizando das primeras personas o plurales utilizando do entonces let's do two and two para no equivocarnos hagamos dos utilizando do dos utilizando das ok for tomorrow entonces mañana nos vamos a poner a interactuar un poco con esas modelos de preguntas y les vamos a dar respuesta al igual mañana vamos a estar trabajando con el el manual ok con los ejercicios correspondientes a este tipo de a a questions a este tipo de preguntas por así decirlo good ah tenemos alguna duda antes de retirarnos solo preguntas ya solo pregun yes solo las preguntas ok acá les vamos a dar respuesta dos yes dos utilizando dos dos utilizando das ok ok good otro pequeño pequeño como anuncio este ahora coloqué ahí en la parte de discusión otras otra pequeña como como actividad por así decirlo en las cuales ustedes me van a elaborar algunas oraciones en positivo y negativo con respecto a la clase de ayer ok si no lo han hecho please like try to do it al igual que con las actividades ok con las pequeñas tareas en la plataforma please try to do it hay algunos que tienen el 20% hay otros que tienen un 40% con respecto a las tareas de la plataforma entonces me gustaría que eso vayamos completándonos porque así o sea la nota le va a ir subiendo a usted ok si alguien una pregunta ya tome la tarea que se tenía que desarrollar de la clase de ayer yo ya la hice en la plataforma pero no me deja enviarla contesté las preguntas pero no al parecer de un error ¿really? ¿de veras? si le voy a mandar el pantallazo ok por whatsapp le voy a enviarla ah vaya vaya perfecto porque está está un tanto extraño de que de que no puede enviarlo bien entonces si le si le persiste igual voy a consultar el por qué podría hacer estar pasando este pequeño inconveniente ok es referente es referente a ordenar las la la oración tipo la el ejercicio que hicimos ayer ah ok let me see the little team ah por cierto este se me había pasado por alto decirlo desde ya les voy a comentar para el viernes este viernes tenemos el primer examen que es conocido como midterm ok si ustedes entran a la plataforma en la sección se los voy a mostrar bien acá estamos ya con la videoconference esta es la videoconferencia de ayer ok we got it here ah y aquí esta sería la tarea Miguel en la que me está hablando si si yo ordené las oraciones y al darle tela hacia abajo ah bien vaya mire aparece aparece así cierto si pero al darle enviar me aparece cero de 20 o sea como que todas estuvieron malas creo que es el periodo ok vaya exacto voy a explicar eso Miguel mire acá en las indicaciones dice instruction unscramble the following affirmative and negative statements make sure to begin your sentence asegúrese de comenzar su oración con letra mayúscula con inicial mayúscula and type a period at the end y coloque un punto al final de cada oración entonces ese es el error entonces si acá yo tengo i sleep ok entonces acá me saldría mal porque yo tengo minúscula tiene que ser i sleep at night ok cuando ya tengo acá a dot un punto ok lo he hecho mal entonces ah ok entonces lo voy a corregir ok perfect mayúscula y al final punto ok exacto ok bien una pregunta siempre hablando de la tarea en la penúltima oración dice ella no habla inglés she doesn't speak portugués ella no habla portugués ajá este yo lo pongo así con mayúscula al inicio y punto al final y siempre me aparece como mala yo le he ordenado yo le he ordenado sí she doesn't speak portugués ajá bien y la palabra portugués la pone en capital sí sí con 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 mayúscula teacher teacher quiero compartir que me pasaba igual pero el error es en el apóstrofe es decir no utiliza porque yo estaba utilizando como el lo de la tilde en el teclado entonces cuando ya lo cambié cabal al que corresponde al apóstrofe ya me dejó pasar ah muy bien si usted tiene configurado en la parte del teclado en la en la en la ok el emisil porque la apóstrofe sería vaya si yo tengo eh dozen yo simplemente oprimo la tecla que está justo justo a la derecha del cero en la barra de las de déjeme sí de emisil abajo de F11 de mi teclado yo tengo una tecla que aparecen como dos rayitas y ahí a mí me da la función de poner ese apóstrofe de una like in here este sería porque hay otro hay otro que se le tiene que apretar como dos veces la tecla o una vez para que la siguiente palabra y a la siguiente letra aparezca como una pequeña tilde entonces sí habría que identificar cuál de las de las teclas del teclado ahí ok valga la redundancia de esa función de esta pequeña de este pequeño apóstol like in here sí creo que ese sería ese sería el detalle que está pasando con con usted gracias gracias ok any other question bien lo que ya tell me alguien tiene alguna otra pregunta ok cool bien lo que les mencionaba anteriormente vamos a tener un midterm una evaluación de medio curso ok este próximo viernes para este próximo viernes durante el día ustedes pueden hacerlo ok va a va a ser sobre la semana pasada y sobre esta semana sobre los temas ok entonces lo van a encontrar en la section two de la plataforma acá en esta parte midterm acá este es un examen de medio curso le vamos a dar acá ok y nos van a aparecer cuatro secciones ok van a ser look parte uno parte dos parte cuatro parte cuatro entonces acá parte uno si ven acá simplemente es para es de complementar acá ok michelle le aparece r a ok y ok you got it here entonces acá tenemos que elegir la que mejor complemente la oración entonces cuando rellenemos todo las cinco las cinco las cinco oraciones y preguntas le damos enviar acá y así damos por finalizada la parte uno luego nos vamos a la parte dos luego la parte tres y así sucesivamente cada una de ellas le vamos a ir dando enviar ok a cada una de ellas entonces este va a ser un examen de medio curso lo vamos a tener el viernes durante el día ok during the day cuando ustedes puedan y tengan el tiempo de hacerlo lo 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 hacen ok bien alguna pregunta y en este caso este examen va a ser como las otras tareas que se puede realizar más de un intento o solo es un intento en este caso sí creo que podría ser aceptable el hecho de que si alguna le sale mala ok pero la idea aquí es para probar ya su conocimiento que tanto hemos aprendido durante estas dos semanas y por eso les aconsejo que lo hagamos el viernes ¿por qué? porque mañana y pasado vamos a ver temas bastante importantes ok bastante interesantes que están incluidos acá entonces ya el viernes pues ahí ya lo podemos hacer y pues ya vamos a saber de qué estamos hablando en cada una de las oraciones para complementar acá en cada una de las partes bien ¿alguna otra pregunta? decía usted que va en cuatro cuatro partes ¿verdad? sí acá está si digamos la parte uno y dos digamos ya ya la sabemos desarrollar se puede comenzar como hacer no habría ningún problema que el viernes complete las otras dos sí no hay ningún problema no hay ningún problema ok cool bien entonces ya tell me hasta que hasta cuál o sea que último día podemos enviar la tarea viernes ya viernes ok thank you ok cool bien entonces lo que les mencionaba de la discussion está acá en la sección de discusión acá pueden entrar ok and in here let me see en this case desde acá en la sección de publicación que estoy siguiendo cool acá esta es la que la que poste para este día simple present affirmative and negative statement este sería el tema si no lo encuentran lo podemos colocar ahí en buscar en todo y acá simple present affirmative and negative statement es el tema de ayer entonces dice based on the structure of simple present affirmative and negative statements basado en la estructura de las oraciones afirmativas y negativas escriba dos oraciones positivas y dos negativas acá ok eso es lo único que estoy pidiendo acá two sentences in positive and two in negative ok este es como modo de pequeña práctica adicional ok sobre los temas que hemos ido viendo entonces para mañana igual va a haber una pequeña discusión como esta con relación al tema que hemos estado discutiendo en esta sesión bien let's see I must stop sharing ok cool tenemos alguna pregunta antes de irnos ¿tiene cuestión? bien entonces si no hay preguntas voy a pasar asistencia and then we can go ok Carla Lissette present ok thank you Carlos Eduardo present alright thank you Carlos Gualberto present alright thank you Dalila Abigail not here Dania Rebeca present thank you Eric Jonathan present alright thank you Georgina Paola not here Giovanni Pineda present ok thank you Giovanni Ramirez present thank you Juan Carlos Palacios present ok by the way Mr. Palacios ahora nos vamos a quedar con los 10 minutos de feedback ok después de clase ok 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 good Juan Carlos Peña present ok thank you Juan Osmel present ok thank you Kevin present alright thank you Marlon Alberto present thank you Miguel Ángel present alright thank you Nancy Yvette present present ok good Omar Alfredo present nice Silvia Suleyma present thank you Suleyma Verónica present alright thank you and Walter Daniel present ok thank you good entonces si no tenemos nada más que agregar a see you tomorrow ok recuerden de traer las preguntas a la sesión tomorrow we're gonna practice that alright so have a wonderful night people see you tomorrow in a new session good night bye teacher ok bye bye alright bye bye good night good night ok we're gonna wait for everybody to log out and we can start Juan Carlos ok cool bien entonces 10-15 vamos a tener 10 minutos Juan Carlos de feedback como así en estos 10 minutos cualquier estructura palabra oraciones algo que no haya quedado claro durante estas clases de la semana pasada y esta semana here we can ask entonces acá usted puede puede preguntar ok that's these 10 minutes about I don't know if you have any questions eh la que me cuesta un poquito es cuando se usa el el en el sentido de que la pregunta se genera a veces con con he o con you y al final se contesta con con it ahí siento que me cuesta un poquito con lo que estuvimos hablando ahora este día ajá y también siempre con it los positive no no se usa el 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 se me olvida un poco ahí tal vez no pudiera reforzar ok give me a second let's see I'm going to bring up vamos a poner esa esa videoconferencia ok no me estaría hablando usted de los positive adjectives cuando estábamos hablando sobre it cuando hablábamos por ejemplo de Annie's book ahí digamos que es los libros de de Ana pero pero en qué caso puedo utilizar un like this en estas si en estas ok good bien en este caso acá look en este caso cuando estamos hablando sobre los 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 positive nouns en este caso acá si no no llevamos el it ah no se utiliza acá no se utiliza ¿por qué? porque acá simplemente colocamos el nombre del poseedor ok en este caso la mayoría de veces es o una persona o es o es un animal or something else por ejemplo acá los ejemplos que teníamos the dog's house la casa del perro si ven acá dog it's an animal ok acá the girls dresses los vestidos de las chicas ok entonces acá así ve tenemos girls bien en los ejemplos que teníamos acá jessica's book el libro de jessica robertos car ok el carro de roberto carlos brother ok el hermano de carlos ricardo's cell phone el celular de ricardo carina's sister ok la hermana de carina porque no utilizamos ok porque no utilizamos el it acá en este tipo de 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 estructuras utilizando los posesión aun porque acá estructuras que no tienen vida no podemos colocarlas como un posesión aun no la podemos colocar ok ok en este caso si no podríamos estarlas utilizando como hacemos en este caso utilizamos este modelo de de oración este que tenemos en este lado acá ok el celular ahí sería el celular de ricardo exactly ok en este caso le voy a poner un ejemplo en el chat para que me entienda de mejor manera ok de 20 o el short black en este caso acá la palabra church significa iglesia ok la palabra bench significa banca ok banca banca de la iglesia exacto entonces the bench of the church acá como no tengo algo que que se relacione con algo que tenga vida ok estamos hablando sobre algo inanimado estamos hablando de algo inanimado posesivo entonces acá entonces acá entonces acá básicamente no no me permite a mí decir de church bench así de colocarle la apóstrofe y la s no tiene que ser de esta manera de bench of the church entonces por ese motivo es que por ese motivo es que acá no colocamos con posesión de algo que no tiene vida ok ah ok sí en ese tema sí como sentí que como que que pasó con el ah ok sí en este caso acá porque la palabra church vaya lo podemos reemplazar con con el it pero acá en este caso esa es la única manera en la cual podemos en la que se puede expresar en la que podemos expresar eh posesión de algo va en este caso decimos la banca de la iglesia entonces acá no podemos ponerla en modo de de posesión con el apóstrofe y la s no podemos hacerlo este así como los demás ejemplos que tenemos ahí tiene que ser de esta forma ok ok tiene que ser de esta forma siempre y cuando estemos hablando sobre cosas inanimadas o cosas que no tienen vida ok ok me queda claro exactly good alguna otra duda que tengamos eh no me está costando un poquito también este eh como saber es cuando se cambia una palabra eh vaya lo que usted explicaba de de everyday eh y todas esas cosas que que siempre va como 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 al final al final ah esas son conocidas como la ubicación de la de la estructura ajá en la oración ok esas son conocidas como expresiones de tiempo time expression por ejemplo today ok ah everyday todos los días twice a day twice a week once a day se las estoy escribiendo ahorita permítame ya se las voy a explicar once a week bien estas son expresiones de tiempo que generalmente podemos ocupar en presente simple ok en estas oraciones hay preguntas que hemos estado haciendo durante la clase ahora bien tenemos today ahora es generalmente en una oración siempre va al final al final de la oración y todas ellas generalmente van al final everyday significa todos los días ok por ejemplo si yo digo I work everyday trabajo todos los días inclusive en español si ves esas expresiones de tiempo van al final al final de las oraciones twice esa palabra después de everyday significa dos veces al día twice a day twice a day dos veces al día yo puedo decir she takes a shower twice a day ella toma una ducha o ella se baña dos veces al día so she takes a shower twice a day si ves la palabra twice a day la frase va al final twice a week dos veces a la semana ok I watch television twice a week veo televisión dos veces a la semana once a day once a day significa una vez al día ok yo puedo decir what me tomo una pastilla una vez al día exactly I take a pill once a day ok do you see en ese caso siempre van al final once a week una vez a la semana entonces esas expresiones las podemos utilizar en presente siempre pero es de recordar que todas ellas siempre van al final al final de la oración ¿por qué? porque primero se complementa primero la oración organizada sujeto verbo complemento y en ese complemento se colocan las expresiones de tiempo ok good any other questions alguna otra duda no no por el momento solamente ok good let me see voy a dejar de compartir acá entonces good so entonces si ya todo está claro I'm glad to have cleared all your questions entonces con placer el poder haberle aclarado esas pequeñas dudas igual siempre que tenga alguna duda no duden consultarme inclusive podemos hacerlo en el grupo de whatsapp y ahí pues yo le puedo responder cualquier duda ok con relación ya sea a la plataforma las tareas o anything else ok muchas gracias alright cool see you tomorrow ok have a good night good night bye 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 Gracias.